¡Qué difícil tiempo para amar! Heredando el miedo donde sueño libertad Tengo que callar una vez más Mis palabras sobran donde hablan los demás Me falta edad y sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento Soy capaz de mi destino, soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un espejo Oye, soy mi propio vuelo Mira, soy cuestión de tiempo ¡Qué difícil tiempo para amar! Si me obligas, miento No te quiero lastimar Tengo que callar una vez más Solo pensamientos Solo pensamientos No es momento para hablar Me falta edad Y sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento Mírame, si me obligas, no soy solo la mitad de un sentimiento No soy un reflejo No soy un reflejo Mírame, siénteme Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un espejo Oye, soy mi propio vuelo Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siénteme ¡Qué difícil!